Hola, hola, ¿cómo están mis amigas, mis amigos? Con ustedes, su amiga de Artes y Creaciones Chantal para presentarles, miren, este lindo, hermoso y elegante vestido Ahí los pueden ustedes estar abriendo Es un hermoso vestido de fiesta, de gala, de noche de dos colores El color Lilita Bebé con el color Verde Agua Precioso vestido Lo hemos hecho con holanes cortos Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Seis holanes lleva este vestido y le hemos colocado lacitos Ahí, toda la vuelta del vestido Al igual que estas cintitas y lentejuelas Vamos a dar la vuelta a la muñeca para que ustedes puedan observar Miren, ¿ve? Esa es la parte hacia atrás de nuestra muñeca Bellísimo proyecto, amigas Nos ha quedado lindo, lindo este vestido Ahí lo ven Muy, muy lindo Dos colores, como les dije Verde Limón y el color Lilita Claro Igual, miren En la parte del busto Se combinó, se combinó, se combinó también Lilita Claro con el verde Limón Quedando bellísimo este vestido Y su sombrero, su sombrero Y su sombrero, ahí lo ven ustedes De un solo color lo hemos trabajado Le hemos puesto lentejuelas verdes Y un lacito le hemos hecho en la parte de atrás del sombrero Quedando lindo este conjunto Sombrero y vestido En un solo tutorial Mis amigas Ahí está Bellísimo proyecto Y amigas Les comento A veces preguntan Que lleva debajo el vestido Miren, vamos a levantar acá El vestido Y si ustedes pueden notar Tiene una base Esta base Si Está hecha con tecnopor Si Compré tecnopor En la tienda Un tecnopor así redondo Mediano Porque tengo dos bases Mediana y grande Y luego Le he pegado Le he pegado con silicona Toda la vuelta Le he puesto una tela Una tela especial Que le he dado la vuelta Y le he cerrado en una sola Hacia arriba Y le he llenado con napa Y ya quedó Como base Para nuestra muñeca Si Sencillo y práctico de realizar Como levantar vestido de muñeca Lo tengo ya publicado En tutoriales también Ahí ustedes pueden ingresar Que utilizo debajo de los vestidos Para que levante Así se llama El tutorial Del cual he preparado Para levantar los vestidos A las muñecas ¿Si? Entonces amigas Ya saben Este lindo vestido Te espera en el canal Ingresa a nuestro canal Lista de reproducciones Vestimentas Para muñequitas En tejido crochet Ya encontrarás Este hermoso vestido Y muchos vestidos más Entonces amigas Al mismo tiempo Te invito A compartir mis videos A apoyar con este me gusta Si te gustó Este hermoso video tutorial Si Y aquellas amigas Que están mirando Por primera vez Les invito A suscribirse A nuestro canal Si Suscríbanse amigas A nuestro canal Artes y creaciones Chantal Si Suscríbanse Les cuento también Que nuestro canal Cuenta Con redes sociales Cuáles son ellos La página de Facebook El grupo de Facebook El Pinterest El Twitter Y el Instagram Todos tienen el mismo nombre Que nuestro canal Artes y creaciones Chantal Ahí está el vestido Bellísimo Modelando Nuestra bella muñeca Largo Lo hicimos Todo el largo Del vestido Lindo proyecto Todo está hecho En tejido crochet Con hilo delgado Y un ganchillo 2.5 Ya se trabajó Con un ganchillo 2.5 Por los hilos delgados No sé si ahí Lo distinguen El número Ahí está Ven El 2.5 Ya Es el ganchillo Del cual he utilizado Para tejer este vestido Y ahora sí Amigas Ya saben Entonces Amigas Compartan Apoyar con ese Me gusta Suscribirse A nuestro canal Y Seguir nuestras Redes sociales Su amiga De artes Y creaciones Chantal Se despide De ustedes Hasta otro próximo Video Tutorial Y siempre Trayéndole Para ustedes Novedades Y más Novedades Me despido Entonces Hasta la próxima Nos vemos Amiga Bye bye Nos vemos Amigas Amigas Amigas